Pues muy mala la situación del Partido Popular, porque si tú traicionas sistemáticamente a tu electorado y demás, porque habrá un sector del electorado del PP al que le importen poco las cosas que ha degranado Jesús Cacón, pero hay otros muchos a los que cuestiones como la unidad nacional, relación iglesia-estado, el tema del laicismo radical, la actitud del PP ante el aborto, por ejemplo, pues le rechina... Muchos errores y no solo los dientes, sino la conciencia ante la perspectiva de tener que votarlo. Y yo creo también, sinceramente, que nuestro amigo Rajoy, el primer error fue mandar a este buen compañero, llamar a un chaval extraordinario, muy preparado, pero sabía que en Andalucía hay que mandar un guerrero, una serie Villalobos, un peso pesado. Por supuesto, mi amigo y queridísimo el sevillano, como lo llamamos nosotros, está bien, consiguió una buena labor, no pudimos gobernar porque había su pacto con Izquierda Unida, pero la verdad que aquí en Andalucía tenemos que tener un peso pesado y ya lo vamos a perder todo. Pues Paco, vinculado, además con cierto peso al Partido Popular durante muchos años, pero muy amigo de Celia Villalobos. Muchísimo, y don Francisco de la Torre, pero hoy llega un momento que dice, como tantos otros, aquí hemos tenido a un concejal del Partido Popular, que va a estar en la lista, en la candidatura de solución a las elecciones municipales, pero llega un momento que dice, oye, este partido ni defiende mis intereses, ni defiende mis principios, y mi conciencia cada día se ve más alejada de lo que representa el Partido Popular. ¿Y qué es lo que busca? Pues aquello que concuerda, no solamente con su forma de interpretar los intereses de sus conciudadanos, en este caso, conciudadanos malagnos, sino aquello que sintoniza con su particular visión del mundo, de la familia, de la patria, de cuestiones que deberían ser sagradas para un partido que se llama humanista, Paco. Y yo creo que sí, que lo tenía que tener más un ánimo en todos los sentidos. Y llega un momento que dice, hasta aquí hemos llegado, tengo que buscar algo que concuerde más con mi forma de interpretar la vida. Eso no se lo va a dar ni Podemos, ni Ciudadanos, ni el PP, ni el PSOE, ni ningún partido de la casta. Pues al final, irremisiblemente, los pasos de Paco Aranda terminan desembocando en el único proyecto natural que defiende. Yo creo que podemos triunfar aquí, podemos hacer una buena de amor. Y además con tu vinculación al mundo cofrada, al mundo de las pegas, al mundo del deporte. Lo principal es darle honestidad a la gente, darle una confianza, que hay que darle confianza, y sobre todo luchar por los principios de tu sociedad, pero luchar de verdad. ¿Cuántos años llevas tú trabajando, Paco? Pues trabajando llevo ya 45 años. 45 años. ¿A ti alguien te ha regalado algo alguna vez? Nunca, jamás, jamás, jamás. No me dieron nada, nada, al revés. Mucha amistad, lo único que me han dado, y mucho cariño. Y no creen ustedes que una persona como Paco merece, por lo menos el beneficio de la duda, es decir, coño, es una persona, ustedes lo están viendo, por eso he querido venir, porque este es el perfil de la gente que queremos que forme parte, que va a formar parte de la candidatura de solución al Ayuntamiento de Malga. Gente de todos los niveles, de todos los estratos de la sociedad malagueña, pero con un denominador común, que nadie les ha regalado nada a ninguno de ellos. Y han tenido que bregarse, él en el campo de la empresa inmobiliaria, la compañera que estuvo hace dos semanas, tiene también una empresa de moda muy prestigiosa en la capital malagueña, pero gente que ha tenido que trabajar muy duro para salir adelante, para sacar las nóminas de sus empleados, para sacar adelante a sus respectivas familias. Yo creo que esta es la gente por la que merece la pena confiar un proyecto como el de solucionar, pero sobre todo esta es la gente que merece tener o ser depositaria de la confianza, en este caso, de los electores malagueños, porque habrás visto que todos los candidatos, toda la gente del partido que has conocido, están cortadas por el mismo patrón, Paco. Me he encontrado muchos casos, y en fin, lo difícil en esta vida es mantenerse, y yo hasta ahora, gracias a Dios, me he mantenido siempre. Pero en fin, la gente viene, unos vienen por una cosa, otros vienen por otro, pero trabajar por la ciudad es muy difícil, muy difícil. Fue usted vicepresidente con García Maldonado. Con García Maldonado, en mi peña malaguista, que fue una de las más encecadas. Y de ahí vino mi vinculación al tema político. Directivo del Málaga durante muchos años, vinculado también, dijiste, a la cofradía de Semana Santa. En Semana Santa, mis tres cofradías han sido siempre, mis tres cofradías han sido siempre, el Rocío, Cautivo y la Piedad, por supuesto. El Rocío, ¿has visto todos los pasos este año, Paco? Es precioso, precioso, y además, muy buenos hermanos que hay en el Rocío, y el hermano mayor, y Cristóbal Peñarroya, gente que han trabajado, y Paco también, y mi amigo López, también trabajó muchísimo. Es decir, que en mi ciudad tienen una cantidad de gente. Cristóbal Peñarroya, otro de los empresarios fuertes, mal años, que ve con simpatía el proyecto del proyecto de Solucena. Por cierto, tenemos que hablar de la Semana Santa, porque ¿cuántas sillas se ponen a la venta? Bueno, en el alquiler de la... La realidad quitando todo lo que tiene, en fin, entre familias. Yo, por ejemplo, las mías llevan treinta y tantos años, ¿eh? O sea, que las sillas van pasando de bisabuelos a abuelos. Eso para la Semana Santa, para que se den ustedes cuenta de la magnitud. Vamos a establecer ya contacto con el Padre Calvo, para que se den cuenta de la magnitud que tiene la Semana Santa de Málaga. ¿Cuánto vale alquilar una silla una semana? Una silla una semana normalmente suele costarte de setenta, setenta y cinco, lo más caro puede estar. Que las sillas se ponen en la Alameda y en Calle Lario, que es que conforman el recorrido oficial. Y Granada y Granada también. Y Granada también. Parte de Calle Granada. Y la demanda absoluta, ¿no? O sea, todas las sillas están cubiertas. Todas, todas cubiertas. ¿Y cuántas se ponen? Y además hay un listado impresionante buscando sillas. Pues no sé qué les parecerá a ustedes, pero si soluciona, alcanza o tiene responsabilidades de gobierno, se habilitarán tribunas. Sí, que hace falta. Hace falta. Atarazanas, zona de Atarazanas, calle Mármoles, carretería. Hay sitios que necesitan esas tribunas. Pero tribunas para los malagueños populares, los que no se pueden permitir el lujo de pagar 90 euros para tener una silla en el recorrido oficial. Calle Larios y Alameda. Y esas sillas, insisto, en tribunas, que van a ser acondicionadas en sitios muy emblemáticos de la Semana Santa de Málaga. Insisto, calle Carretería, Atarazanas, calle Mármoles. Las Mármoles y todo lo que el recorrido... Incluso calle Cuarteles. Cuarteles, ahora que hay un par de cofradías, puede ser. Si coge fuerza la mediadora, la cofradía la mediadora que ha salido este año. Muy bonita, muy bonita. Si coge fuerza, pues habrá que estudiarlo. Y esas sillas van a ser costeadas por el Ayuntamiento de Málaga directamente a la agrupación de cofradía. O sea, que no le va a costar un duro al ciudadano malagueño menos pudiente, que tiene también el mismo derecho que el que ve la Semana Santa en calle Larios o en la Alameda a disfrutar de sus pasos procesionales con el mismo fervor pero también con la misma comodidad de la que disfrutan otros malagueños. Esas sillas, insisto, van a ser costeadas por solucionar directamente a la agrupación de cofradías para que haya más malagueños que vean la Semana Santa en situaciones más cómodas porque hay que ver... Se lo merecen, sí, se lo merecen. ...en la tribuna de los pobres en qué condiciones hay que ver el paso de los... Pero tú habrás visto que la gente se sigue respetando, allí hay un respeto tremendo, con toda sinceridad se respetan los pasos de las imágenes al máximo. Absoluto, con un fervor y una devasión. Si te digo más que en calle Larios, muchas veces en calle Larios que tengo yo en mi silla y tal... Y una imagen que se me quedará grabada mientras viva, servitas que cierra la Semana Santa, silencio sepulcral, imagínense ustedes, Alameda, 70.000 personas en Alameda, no se escuchaba el rechinar de una búsqueda, impresionante.